Bienvenidos a este siguiente partido, ya veis lo que hay. Hola a todos y bienvenidos al partido de hoy, soy Manolo Lama y tengo aquí a mi lado a González. Hola Manolo, hola a todos. Bueno, como se puede ver, está todo nevado, blanco, blanco, tiene cerco la luna, ya sabes lo que va a pasar. Y esperemos poder disfrutar de un buen partido de fútbol a pesar del tiempo. Sí, esperemos que todos los aficionados además hayan traído sus abrigos, incluido Papá Noel, porque si no, las van a pasar canutas. Hoy jugará la Roma, que tendrá que vérselas con el Milan. Partido de máxima expectación, como se suele decir amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es Manolo, a veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah. Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Vale, el Bayern de Múnich acaba de fichar a Douglas Costa. La Roma supo sobreponerse a la presión ambiental en su último partido como visitante y se impuso en el choque en el que se enfrentó al Genoa. Ganaron 3 a 0 y a casita, ala, a descansar. Vale, en cambio el Sassuolo me costó muchísimo. No sé por qué. Strudman creo que lo voy a vender. Está jugando fatal. No sube la media. Y el delantero que voy a seleccionar creo que va a ser Icardi. Me estoy chupando todos los partidos. Porque Dybala y Varane han dicho que se van a ir en enero porque no juegan y están hasta la polla, básicamente. Y digo, esto no puede ser. Si son dos titulares que deberían estar siempre. Pero ya sabéis que el segundo entrenador del FIFA siempre trollea mucho. Juego juega el líder del campeonato. Un líder. Pero, ¿qué dices? Me voy. Con Dybala para arriba. Hostia, no veo el valor, ¿eh? Si no, ya lo he puesto a Naranza. ¿Qué hago, tío? Vale. Mal. Este Milan es bastante interesante. Pero no puede competir por el calcio ni de coña. Lo único que puede competir por el calcio soy yo y la Juventus. El resto de equipos yo creo que está bastante por debajo. Pero claro, nunca se ha... No veo la bola, tío. No veo la bola. Hostia. Vamos. Luis Adriano lo voy a vender. Voy a vender también a Vente, que ya lo sabéis. Y a De Rossi creo que voy a hacer un truegue con el Real Madrid por Berratti. Porque yo creo que De Rossi... O sea, que Berratti es una mezcla de Pirlo y De Rossi. Puede ser... Uf, no sé. Lo que está claro es que es el relevo de Italia para el centrocampo en los próximos años. Mínimo 10 años. Así que vamos a intentar ficharlo para deshacer al nuevo pilar de la gana. Ahí podría incluso tirar. ¡Atención, atención! ¡Guau! ¡Gol, gol, 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 gol! Os juro que es tan en difícil. Lo voy a subir a muy difícil porque si no... No quiero quitarle mérito al delantero Paco, pero no crees que la nieve puede haber tenido algo que ver en el gol. No sabría decirte... Bueno, hay que decir que el señor Aviati es bastante manco. No sé por qué no está cuando Diego López debería haber un tifo a Diego López en Milán colgando del Duomo. Pero bueno, no lo entiendo. A ver. Ha resbalado sobre la nieve como si fuera un patín. De Jong le devuelve el esférico. ¡No duele la puta bola! ¡Piánic! ¡Joder! ¿Ah? ¿Dónde estás, Dybala? Tienes que meter... ¡Ahí! ¡No, es cargajal! ¡Piánic! ¡No, joder! ¿Dónde coño está Dybala? Que si no hace buenos partidos, se me rayará y se me irá. ¡Ahí! ¡Venga, joder! No me jodas. Bueno, no pasa nada. El Real Madrid acaba de tachar a Sergio Ramos en 100 millones. Como había dicho que el partido de la Juve... No, el del Inter, lo oí vais a ver los jueves por la mañana, pero creo que lo voy a subir el miércoles noche. Porque quiero subir muchos partidos ahí. A ver. El Madrid ha tasado a Ramos en 100 millones. Ni de coña va a pagar nadie 100 millones. Por un tío de 30 años... La entrada buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. No se irá, no se irá. Yo creo, como os dije antes, se lo vuelve a pagar a nuestros millones. Y se hace con el balón. Y se quedará. Bonito tacón. De John. El rival la pelea y se hace con el esférico. Pianic. No hay nadie para rematar. No hay nadie. Puta. Pues me la juego. Pum. No. Es seco. Jugador de un gran milán en siempre especial. Porque esta carrera la hubiera hecho con el Milán o con la Roma. Pero dije... Vamos a ver si podemos jugar con la Roma mejor. Vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Ninguno de los dos equipos tiene una ventaja clara, Paco. Si hasta han tirado casi la misma vez de la puerta. Sí, Manolo. Y como sigan así, los dos porteros van a tener ocasiones para lucirse. ¿Con qué? ¿Con qué está reventado? Vamos a ver. Vamos a meter a Menteke. Y a Luis Adriano. Porque los dos, a ver si suben la media. Por cierto, Casillas, señor Topor, está en 87. Ya había empezado la Roma en 84. No digo más. Ya se ha sentado bien este viaje. A ver si va a hacer la realidad, que yo creo que sí que lo hará. Cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad. ¡Higuaín! Vale, 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 vale. Vamos. Pobre, 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 chaval. Me encanta jugar en la nieve, pero es que no veo la bola, sino la cambio. Ah, también he visto la cláusula para que Pogba vaya al Barcelona. Cuidadito con eso. Joder, 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 vale. Varias cosas. Quiere cobrar 12 millones al año. Quiere cobrar 12 millones en la Juve si se queda un año más. Ese año que se quede, quiere cobrarlos. El defensa consiguió... Rueda la bola. Eh, ¿qué más querían? No, no me acuerdo. Venga, sustitución. Un aliado, como siempre. La jugada llevaba mucho peligro, pero este hombre... En vuestros FIFA que podéis fichar a Nainggola o a Nacoslo, porque os aseguro que es un puto tanque. Es la hostia. Mira, qué faltita me ha hecho y no pitan nada, tío. Se lleva el balón, el equipo rival. Higuaín. No jodas, triquita Higuaín, ¿dónde vas? Junto a Poyas. Balón bombeado hacia el Saragüe. Puede ser la suya. Un aliado. Vaya remate de Antoñi. Perdón, de cabeza. No ha conseguido establecer un buen contacto con el balón. Más que un remate, era un desvío. ¡Ole! Puede llevar peligro. Aunque haya tocado el palo, el balón sigue en juego. Ya está, ya estamos de arriba otra vez. Vamos. Nada, nada, nada. La verdad es que llevo grabados ya tres partidos seguidos y estoy cansado. Ya sé que debería subir uno al día solo y estoy subiendo tres o cuatro vídeos al día. Tiene espacio para enviar el centro. Pero no sé, me veía con ganas. Me veía con ganas. ¡El arquero no ha podido atraparla! ¡El juez de línea no tiene dudas y levanta el banderín! ¡Qué mamón! ¡Ni se la había parado! Ah, por cierto, voy a irme ahora. Así puedo conseguir un ordenador para editar y poner todos los goles impresionantes que he hecho. He hecho uno contra el Sasuelo, que creo que gana 1-0 o 2-0. De Benteke, como aquel de Cristiano al Rayo Vallecano de Tacón. ¡Buah! Impresionante. Debe haberme dado un trofeo al menos. Vale, vamos. Pues eso. Este va a ser el último partido que grabo el miércoles. Este sí que no lo subiré el miércoles, lo subiré mañana. Vale, 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 vale. Estaba clarísimo. Tiene bien, que luego vendrán días malos y ya le caerán los palos. Multiplican por dos su ventaja con este 2-0. Y Guaín controla el balón. En cuanto al árbitro pide, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. El colegiado pita fuera de juego por indicación del asistente. Ha sido clarísimo Manolo y la jugada queda anulada. Vamos. Y un truque... Me gustaría fichar a... A Casemiro. Pero está cedido en Aeropuerto. Para el parcero. Hostia, si mete Luis Adriano ya me quito el sombrero. Demasiado de eso. Este hombre es un seguro de vida para su defensa. Ah, el Sevilla quiere a Adil Rami y a Ciro Inmóvil. No sé si lo he dicho en anteriores vídeos. Albiol con el cuero. Ah, y una de las cláusulas por la que una IEMERI se quedaba en el Sevilla era por... Era que se quedara vaca. El Sevilla dijo que no quería que se fuera. Que la única forma de irse era poniendo los 30 millones. Y el Milan los ha puesto. ¡Pum! Falta posiblemente sea la última oportunidad. Por lo tanto, no sé si EMERI se quedará o no. Yo creo que se tendrá que quedar ya por cojones. Y veremos qué hacen en la Champions. Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. El árbitro no tenía otra opción. El portero me tiene el disparo. Vale, pues. Partido más socillo, más de esto, pero... Y la victoria de la Roma ya es definitiva. Seguimos sumando y subiendo. Con este triunfo, Paco, se pueden ir como el cuento. ¡Contentos y felices, Paco! Y a comer perdices, mano, los jugadores.